¡Déjame! ¡Ah, sí! ¡Está súper lejos! ¡Ah, fue! ¡Fiesta! ¡Fiesta! La otra vez le va a meterse, gané la ley. Le encontró una y... ¡Oh, sí se destruye el camión! Y luego él me aventó. ¿Cómo se llama esa canción a ley? Aquí hay unos enemigos. La que se oye aquí en el camión.